Vamos a trabajar con el tema resentimiento. Del libro Un Día a la Vez, página 222. Sé ahora cuán fácil es dejarse invadir por la ira y pensar que alguien me ha perjudicado. Es mucho más difícil aún adoptar una actitud tranquila para evitar que las emociones se desborden. A menos que yo haga esto, estallaré y me perjudicaré a mí mismo. Y dañaré todo lo que me rodea. Cuando nos sentimos frustrados en nuestros deseos de castigar a las personas con las cuales estamos enojados, podemos desquitarnos con víctimas inocentes. Algunas veces nuestros propios hijos, esas vidas jóvenes que Dios nos ha confiado. No cabe duda de que tenemos una obligación, una obligación de amor, de evitar que se agrande el daño emocional que el padre alcohólico puede estar ya produciéndoles a ellos. Recordatorio para hoy. Hay muchas buenas razones para que yo deje de dar cabida a resentidos pensamientos que pueden convertirse en ataques contra otros seres humanos. Otra buena razón para detener mi enojo y antes de que yo ya no pueda controlarlo, es prevenir las cicatrices emocionales que pueden dejar en mí. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. Hasta aquí el trabajo con el tema resentimiento. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. A los que tenemos el privilegio de pertenecer a este hermoso programa de Alanón, ¿cómo puedo empezar a liberarme del resentimiento? La más primordial e importante ayuda por medio de mi poder superior solos no lo lograremos. ¿Qué incluye el resentimiento? Rabia, ira, rencor, descontento, irritabilidad, hostilidad, enfado, odio. ¿Cuáles son las características como se comporta una persona resentida? Regularmente piensan que son perfectos y que nunca se equivocan. No son muy tolerantes, se muestran demasiado rígidos y con muy poca capacidad para perdonar. ¿Qué otro significado tiene el resentimiento? Volver a sentir con dolor una y otra vez. ¿Ira y resentimiento en qué se diferencian? No, la ira es una emoción repentina, es una reacción. Y el resentimiento es una ira persistente y duradera. ¿Qué pasos puedo aplicar y platicar y hacerlos parte de mi diario vivir en el resentimiento? Todos, recordemos, a través de ellos me vuelvo mejor persona. ¿Qué otros principios puedo tener muy en cuenta para que un resentimiento muy prolongado? El desprendimiento emocional con amor, recordemos. Especialmente en esos viejos patrones de comportamiento obsoletos, los límites, las expectativas poco realistas, la oración de la serenidad, la oración y la meditación, el padrinazgo y muchas reuniones de Alanón. ¿Qué virtudes, valores y dones debo de haber adquirido con todos estos principios mencionados en las preguntas anteriores? Primordial, que nunca se me olvide, el mejor, el perdón, la aceptación, la humildad, la honestidad, la sinceridad, la tolerancia, la paciencia. Primordial, que leimas son de gran ayuda en el resentimiento, todos, no descartaremos ninguno. Vámonos con este recordatorio. Cuán feliz y útil podía ser yo si no acarreara conmigo semejante carga de desagradable confusión emocional. Nadie me ha pedido que la lleve, entonces, ¿por qué lo hago? Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo porque a través de estos temas que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás.